¿Al final si vamos a hacer la serie o no? Podemos hacer uno y uno Pero yo lo grabo con shaders, no se tu No se instalar shaders, pero bueno Pero tienes que aprender por eso Mimimimi Ah... Vale Gracias A ver, se resbalo mi bolsillo, que voy a hacer? ¡Ya! Dijo de robar Ah, ya lo vi, bueno, no voy a atacarlo, tengo muy poca vida. Listo, me dio gastronteritis, o no, ¿qué era lo que te da cuando te duele la bolita? ¡Ve arriba! ¿Por qué brillo tanto? Es que eres luz. ¿Qué pasa si quito esto? Ah, mira, ahí sí soy normal. Hola, ¿volvés al café? Uh, me fallo que no, toma imbécil. Me voy a morir. Bueno, pero el chanchito me está agarrando para la jugada. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Tiene una flecha en la espalda. Me la saca ahí. ¿Qué hace? Se metió un charquito de agua. Te vieron zombies por atrás. ¡Que me matan todo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muchos son muchos. ¿Para mí? No sé para ti, ahí depende. No, 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 no. Yo puedo contra tres. Ya está. Ya los maté a todos. ¿Dónde estás? Felicidades. Wow, la cara. ¿Te viste? Ay, 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 ay. Espérate, no, 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 espérate. ¿Qué pasó? Es que los shaders se viven demasiado oscuros, de verdad. Ya no tengo más. Ay, 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 ay. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a準備arse. Ay, ay. ¿Noime? Ya está. Lo maté. Dale, dale. Tú puedes. ¿Qué pasó? Pero deja de mirarme, ¿por qué? Me engañó, me engañó, me engañó. Creo que te engañé. Me engañó, me engañó, me engañó. Con mi mejor amigo todavía que... Ya, a ver. Sube, 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 adelante. Que yo se se llama la sobra. Y me dio la carne cocinada. Nom, 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 nom. ¡Eh! ¡Ubeja! ¿Dónde? Hoy, mira, encontramos un buen lugar para la casa. Hoy, acá está bien bonito. Por fin un lugar plano sin árboles de mierda. ¡Ubeja café! Pongámosle soble. No. Despierta, despierta. A levantarse. A ver qué hace, la encerra en grava. ¿Volviste? ¿Qué diablo hiciste? ¿Nada que pasó? Sí, nada que pasó. Más encima lo hizo como un grava de hombre. Y ahora sí. Yo digo, acá se termina el capítulo, ¿no? Esto no es nada, mijo. Tres horas no es nada. No, fueron tres horas, pero fue menos. Por eso te digo, ¿acá se termina el capítulo o no? No, no, no. ¡Gogo! Adiós. ¡Gracias!